Hola, mi amor, ya te iba a llamar, lo he pensado bien, o sea, no bien, no bien ni mal. He estado pensando en nosotros y yo creo que sería bueno como darnos un tiempo. No, 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 yo no te estoy terminando, yo no te voy a dejar ni loco que estuviera. La verdad yo necesito como un tiempo para estar solo. Lo nuestro ha sido como tan bonito, pero a la vez tan intenso, ¿no? Yo personalmente no quiero dañar lo bonito, pero yo sí me siento como un poco asfixiado, como ahogado. No, 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 mi amor, tampoco te pongas así. Yo te llamo ahora, ahora que llegue a la casa, porque es que se me están como acabando los minutos en el... Ah, sí, tú me llamaste, ¿no? La señal aquí está un poco mal. Mira, te voy a decir, te voy a decir una cosa. Sí, tienes razón, lo mejor es que nos veamos. Sí, estoy seguro. No, no me pasa nada. Listo, yo te recojo. Yo también te amo, bebé. Listo, yo te amo, bebé.